bienvenidos a toda la información del béisbol de grandes ligas temporada 2024 este 19 de octubre juan soto en el décimo episodio conecta cuadrangular de tres carreras y los yankees de nueva york son los campeones de la liga americana consiguiendo boleto para jugar la serie mundial algo que no lograba desde 2009 y an carlos stanton es el jugador más valioso de la serie con cuatro cuadrangulares el resultado que dejó la jornada fue el siguiente el equipo de los yankees de nueva york ganó cinco carreras por dos en diez episodios a guardianes de cliveland luke waver es el pitcher ganador hunter gaddis el perdedor los yankees de nueva york anotan cinco carreras conectan nueve imparables no cometen errores guardianes de cliveland dos carreras siete imparables un error cuadrangular de dos carreras en el sexto episodio de ian carlos stanton y cuadrangular de juan soto en el décimo episodio consagraron la victoria de los yankees que ha ganado la serie cuatro partidos por uno el béisbol de grandes ligas continúa este domingo 20 de octubre serie de campeonato juego 6 a las 8 y 8 horas del este de eeuu cuando se enfrenten los mex de nueva york ante los doyers de los ángeles manaya es el pitcher anunciado por los mex recordamos que esta serie está con ventaja para los doyers de los ángeles tres partidos por dos de ganar hoy los doyers conseguirán su boleto para jugar la serie mundial ante los yankees de nueva york momento para pedirle su opinión sobre quién cree usted que acompañará a los yankees en la serie mundial este 2024 los mex de nueva york o los doyers de los ángeles gracias por su comentario a edison serpa que está apoyando a los mex de nueva york carlos martínez dice que yankees jugará la serie mundial y la ganará césar córdoba nos dice que los doyers y los yankees jugarán la serie mundial jorge antonio núñez apoyando a los doyers gracias a todos por su comentario gracias por cada uno de sus like y por suscribirse a nuestro canal y recomendar nuestro vídeo para talento sinuano les informó jonathan seña y recuerda en el béisbol de grandes ligas temporada 2024 te mantendremos informado en el béisbol el béisbol el béisbol